A mí me gusta el reggae de toda la vida, me apasiona porque es una música creada por gente rasta, entonces esta música te transmite paz, te transmite armonía, rebelión, amor. Me dedico a esto, vivo de esto y lo que quiero es dejar el nombre del reggae en alto. Bueno, a mí me gusta este artista porque es uno de los mayores representantes del género, hijo también de una leyenda del reggae y me di cuenta que la voz se parecía cuando hice un cover una vez con mi banda, entonces me sentí tan cómodo que me decidí a venir e imitarlo acá en Yo Soy. Sé que hay algunas personas que no tienen el mejor concepto de este género, pero yo a través de ellas que vengo a traerles el mensaje de paz. Yo Soy Siggy Marley. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Es Jesús! Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, señor Ricardo Orán, buenas noches. Hola, ¿qué tal? No, no es Jesús, perdón. ¿Catia Falva? ¿Cómo estás, guapo? Muy bien, y tú también guapísima. Gracias. No me fastidies, Katia. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tyron. Tyron. Cuéntanos un poco de ti, Tyron. Bueno, yo hago música, reggae, me dedico a eso, trabajo con la música. Ok, en un grupo, solista. Solista. Con DJ, también trabajo con banda. Ajá. Todo lo que es reggae, dancehall... ¿En qué mundo te mueves, discotecas, eventos privados, quermeses, donde te llamen? Sí, donde me llaman festivas. ¿Desde cuándo te entra solamente el gusto por la música reggae? La escuché desde que era niño, desde que tengo uso de razón. Mi hermana mayor fue la... La causante. Sí. La causante de esto, sí. Ajá. ¿Y cómo te va en inglés? Bien, me siento cómodo con inglés, sí. Ajá. ¿Lo sabes porque te gusta la música o porque sí sabes hablar inglés? Sé hablar regular. Lo aprendí así en la calle, en los viajes. Ajá. Mochileando. Mochileando. Y leyendo también, ¿no? Ah, sí, es importante. Porque a veces la gente aprende mucho el inglés leyendo, leyendo, leyendo y comunicándose más aún, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, Tyron. ¿A qué personaje vienes a imitar? Yo soy Ziggy Marley. Sí, Marley, por si acaso, para la gente que no sabe, es hijo de Bob Marley. ¡Ey! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele! Life has come a long way since yesterday I said I said And it's not the same one thing Over again Quítale la voz a la pista I said Just do what you feel And don't you fool yourself I said Cause I can make you happy Unless I am I said I said I Got to be true to myself A ver, tocantes Got to be true to myself Hay una explicación, hermano. Hay una explicación. ¿Cuál? Dime, hermano. Yo vine sin ritmo Sin una pista Porque no la encontré ¿Me entiendes? Y me dijeron Acá te hemos encontrado una pista Y te la vamos a poner A ver, vamos Culpa nuestra No sé de quién, hermano Siempre es tu culpa Así es No lo disculpe Siempre Yo la verdad he seguido Porque tú sabes El show tiene que continuar, hermano A ver, vamos a ver Así veo, hermano Sí, porque si no encapella Acapella Es un problema cuando uno no la encuentra Tienes que ser verdadero contigo mismo Tienes que ser verdadero contigo mismo Pucha, ya ves A mí, los cantantes de reggae La paz que tienen Me estresa ¿Por qué? Porque no me la creo No, hermano ¿Y es de verdad o es de mentira? Cuéntanos Claro, de verdad, de verdad O sea, es estar ¿Y por qué no la crees? No sé, porque no creo Que la gente sea así Creo que en el fondo Están diciendo Claro, depende de cómo Lo que te rodea Cómo comes Cómo te alimentas Cómo sueles comportarte Los sitios donde vas Lo que ves Lo que haces Pero tú crees que Todos los cantantes de reggae Siempre están como que En el estado zen Y todo eso No necesariamente No Es que Exacto Una cosa es el reggae Y otra cosa es rastafari Por ejemplo, ¿no? Yo soy rasta Ajá Entonces ¿Cuál es la diferencia de un chico? No, el reggae es un estilo musical El rastafari es una religión Exacto Bueno, es una fe de vida Ajá No exactamente tomando como religión Pero sí El reggae es folclore jamaiquino Claro Entonces el movimiento rasta Se origina en Jamaica Y a raíz de eso Es que se Se vincula bastante ¿No? El reggae con rastafari Lo que pasa es que yo tengo que decir Que a mí La gente que canta reggae Pero sobre todo Aquellos que además Siguen La Son rastafari Una vez hubo Uno que Todo mucha paz Mucho hermano Mucho no sé qué Y cuando no lo dejé pasar Casi me quiso pegar afuera en la calle Entonces no No me creo No creí mucho Por eso me generó Un poquito de estrés Claro Es a veces lo que Algunas personas Quieren vender de repente Efectivamente Un poquito Lo que quieren vender Pero cómo es lo que quieren vender Pero tú pareces Genuinamente Rastafari Ahora es hermano Tyron Si no me equivoco ¿Encontramos? Tenemos Love is my religion ¿Eso lo sabes? Love is my religion A ver Sí, a ver A ver Ya Yo soy Siggy Marley Love is my religion Love is my religion Say I take it to the temple tonight Yeah Say I take it to the temple tonight All my days I've been searching To find out what this life is worth Through the books and bibles of time Paremos un ratito de la música Por favor Paremos un ratito de la música Y te dije que no No me dejaste el coro Te dije que no íbamos a llegar tan lejos Uno, dos, tres Sí Bienvenido Bienvenido a la siguiente ronda Gracias, muchísimas gracias Suerte Hay que seguir practicando Tampoco te hagas el ciggy Tampoco No, de hecho que sí Con fe Gracias, gracias Muchísimas gracias Suerte Y lindísima, Katia Lindísima Gracias Para eso no es Rastafari Y toda la paz del Rastafari Sí Para eso no es Rastafari Es un Rastafari criollo Pues déjale Es Stafari Más bien Stafa Stafari Stafari